¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Y ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Porque yo no quiero saber de su vida Solo me lastima Hasta que sepas hoy ahora Sigo hielo Porque como un loco Yo te quiero Porque yo te quiero ¡Sigo hielo! 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 Por presumir A mis amigos les condimé Pero el amor Ni con la pena Ni a mi tina Y pa' probarles de tus besos Que te olvidé Y me bastaron Y me bastaron Unos tragos Que te pedí ¡Sigo hielo! ¡Sigo hielo! Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que pa' probarte Donde ese día De tu razón Y que hay momentos Y que hay momentos Que decían No bastando muertes Por eso Canta entre nos Quiero que sepas Quiero que sepas La verdad Y que hay momentos Y que hay momentos Siempre Te voy a recordar Y que no Quiero que a mi lado Ya no estás Y que hay momentos Y que hay momentos Y que hay momentos Y que hay momentos Porque respiro Por heridas Salud ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!